Música En una noche de luna, con el ritmo de la cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esta brisa tan suave, se acaricia tu cabello Con mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero Luna, luna, luna Tú sabes que le quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que le quiero Luna, luna, luna Y sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Luna, luna Tú sabes que le quiero Luna, luna Tú sabes que le quiero Luna, luna Tú sabes que le quiero Luna, luna, luna En una noche de luna, con el ritmo de la cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, se acaricia tus cabellos Con mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, luna, luna Luna, luna Tú sabes que le quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que le quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Me muero Por ti mi amor Me muero ¡Claro! ¡Claro! ¡Otra! Ráfala Con Ariel su líder Bienvenidos todos los muchachos Éxito En Chile La rompieron en España El 21 y 22 de abril Van a estar en el Teatro Gran Rex Así que los podés ver acá En una gran sala en Capital Federal Bienvenido Sin gusto estar nuevamente en tu programa Tengo el obsequio El nuevo compacto de Rafa A ver, lo abrimos Permiso Grande, dura dimensión Se llama ¿Qué? ¿Quiere un Playmobil? Ya se lo vamos a dar Mirá El nuevo disco de Rafa Otra dimensión ¿Qué querés? Otro Un Playmobil Perfecto Gracias Ariel Muy bien ¿Y cómo se preparan para el Gran Rex? Estamos bueno Hacía el 21 de abril Y bueno Agregamos otra función más El 22 Así que gracias a toda la gente Gracias a vos por el apoyo A toda la gente de la compañía Que acabamos de presentar Otra dimensión A toda la gente Que visita presente A todos los fans Y así que bueno Gracias una vez más Marcelo Por darnos una mano Con esto que Que estamos aprendiendo Bueno Que es muy groso para nosotros Estar con tanta gente Con el estudio está espectacular Mira la gente que han traído Y por Dios Es impresionante Así que te agradezco mucho Un saludito para Para toda la gente de San Pedro Que ahora nos vamos para allá Un saludo para la tía de Sergio Que cumple años Que está toda la familia de Sergio ahí Así que Va eh Otra más Vamos Música de Ráfaga acá Vamos que se termina el programa En la música de Ráfaga Bailar todos Vamos Seguimos con las palmas Chiquilina Yo te quería Chiquilina Chiquilina Pero igual Yo te sigo amando Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Las palmas Las palmas Arriba Dos Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Pero igual Yo te sigo Amando Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó ¡Bravo! ¡Bravo! Ráfaga Antes del Gran Rex 21 y 22 de abril En el Gran Rex La próxima queda para el Gran Rex Gracias, Ariel Gracias, chicos Felicitaciones por el éxito ¡Vamos a la pausa! En el próximo bloque Cerramos el programa ¡Vamos, dale! ¡Vetele! ¡Vamos a la pausa! ¡Dale, se volvemos! Enseguida seguimos con el show De Video Match 2 minutos Exclusivo O alternativo